Vamos a recordar en esta lección cómo es la herencia de los grupos sanguíneos en la especie humana. Lo primero que hay que decir es que cuando se determina el grupo sanguíneo, normalmente se hace referencia a dos aspectos distintos, que están regidos por dos genes diferentes. Uno es el grupo y otro es lo que se llama el factor RH. En el grupo sanguíneo sabemos que en humanos hay cuatro posibles grupos principales, que son el grupo A, el B, el AB y el 0. Y el factor RH puede ser positivo o negativo. Generalmente cuando a una persona se le pregunta o se le dice cuál es su grupo sanguíneo, se le dice tores A positivo, R es A negativo. Grupo es una cosa, que son las letras, y RH es otro factor distinto, otro gen distinto. Son independientes entre sí. Y vamos a verlos explicados también de forma independiente. El grupo sanguíneo tiene una característica distinta a la que tiene el RH porque está rígido por un gen que es un poco diferente a los demás. Y tiene dos diferencias principales. Primero, es una serie alelica. Y eso quiere decir que en lugar de haber dos genes, que es lo que conocemos habitualmente, y es como se suelen explicar los primeros problemas de genética, tiene tres alelos distintos. No hay dos, sino tres. Y es un caso de lo que se denomina dominancia intermedia. Eso quiere decir que de esos tres alelos, hay dos que no dominan uno sobre otro, sino que presentan esta característica de dominancia intermedia, y el tercer alelo es recesivo. Entonces es una mezcla de estas dos cosas. De serie alelica, porque hay más de dos alelos, y de dominancia intermedia. La notación, la manera de representar los alelos en un ejercicio, en un problema de grupo sanguíneo, eso es un poco distinto a como se hace cuando estamos representando un gen mendeliano normal. Por ejemplo, el color de los ojos, o la forma del pelo, o la longitud de la semilla, cosas, lo habitual en los problemas de genética mendeliana. Aquí hay que utilizar una notación que utiliza superíndices. De manera que representamos con una letra I mayúscula y un superíndice A o B los alelos que son codominantes entre sí. Esta dominancia intermedia que aparece aquí representada. Y con una letra I minúscula y sin superíndices, el alelo recesivo. ¿Qué nos quiere decir esta expresión que tenemos aquí? Que el alelo A y el alelo B son codominantes entre sí. Y los dos son dominantes sobre el alelo I minúsculo que es el recesivo. Cuando combinamos estos alelos aparecen los genotipos y fenotipos correspondientes. De manera que, para que una persona presente el fenotipo A, puede tener dos genotipos distintos. O el IA, IA, o el IA y minúscula. Ocurre una cosa muy similar con el fenotipo B. Se puede ser homocigótico dominante con los dos alelos I B mayúscula, o se puede ser heterocigoto con el alelo I B mayúscula y el recesivo I minúscula. Si una persona presenta el alelo IA y el IB, se tiene un fenotipo intermedio que es el AB. Por eso esto se llama herencia intermedia. Y para tener el grupo sanguíneo de tipo cero, hay que tener los dos alelos recesivos que son los dos I minúsculas. Decíamos que cuando se caracteriza el grupo sanguíneo de una persona, también se suele hacer referencia al factor RH. El factor RH presenta un tipo de herencia dominante mendeliana, es decir, la habitual que ya se conoce, que es la que se suele explicar cuando se comienza a hacer los problemas de genética. Eso quiere decir que solo tiene dos alelos, el alelo positivo y el alelo negativo, que se puede presentar o se puede denotar simplemente con un más y un menos, o, bueno, en este caso, para que quede más claro, yo lo escribí así, RH más, RH menos. El RH más es positivo, es, perdón, es dominante sobre el RH negativo. De manera que solo hay dos fenótipos posibles, o se es fenótipo positivo o se es fenótipo negativo. Como el RH es dominante, las personas que muestran dos alelos dominantes, o un dominante y uno recesivo, o sea, los homocigotos dominantes o los heterocigóticos, tienen fenótipo dominante. Y para ser RH negativo, hay que tener los dos alelos recesivos juntos, porque es lo típico de este tipo de herencia genéticamente aleana normal. Para aplicar esto, vamos a resolver tres problemas de genética de herencia de grupos sanguíneos. En este caso, solo vamos a hablar de la herencia del grupo, no del RH. El primer problema, el anunciado lo dice lo siguiente. Los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres genes alelos, IA mayúscula, que termina el grupo A, IB mayúscula, que termina el grupo B, e I minúscula, que termina el grupo 0, es el recesivo. Esto es la explicación teórica de cómo se hereda. Los genes IA e IB son predominantes entre sí, y ambos son dominantes respecto al gen I minúscula que es recesivo. Y ahora viene la pregunta real del problema. Dice, ¿cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo 0 y de una mujer de grupo AB? Hace un esquema del cruzamiento. Si trasladamos la información que nos da el anunciado del problema, tenemos que, en el caso del varón, nos dicen que es de grupo 0, ese es su fenotipo. Su genotipo, por lo tanto, sería I minúscula y minúscula. En el caso de la mujer, nos dicen que es de fenotipo AB. Su genotipo, por lo tanto, sería IA y IB. En el cruzamiento, recordemos que tenemos que decir cuáles son los parentales. Esta P, encerrada por un círculo, significa que estos son los parentales. El hombre es de grupo 0, fenotipo 0, genotipo I minúscula y minúscula. La mujer es de tipo AB, este es su fenotipo y este es su genotipo. Recordemos que, a la hora de resolver un problema, siempre hay que escribir cuáles son los gametos que forman cada uno de los individuos que se cruzan. En el caso del varón, como es homocibótico recesivo, el 100% de los gametos que vaya a formar solo pueden llevar el alelo I minúscula al recesivo. La mujer, como es heterocigota, la mitad de sus gametos llevarán el alelo IA y la otra mitad llevarán el alelo IB. De manera que, cuando crucemos los alelos del varón con los de la mujer, tendremos que la mitad de los individuos serán de fenotipo A mayúscula, sería el resultado del cruce de estos gametos con este de aquí, y la otra mitad serán de fenotipo B mayúscula, que sería el resultado del cruzamiento de estos gametos con este de aquí. Es decir, ¿cuál sería el porcentaje fenotípico y genotípico de la descendencia del cruzamiento de estas dos personas? La mitad serían de grupo A y la mitad serían de grupo B. Segundo problema. Dice, en un conflicto conyugal, el hombre demanda el divorcio alegando los hechos siguientes. Los dos primeros hijos, a quienes reconoce, presentan los grupos sanguíneos AB y 0, pero el tercero, que no reconoce, tiene el grupo B. Queremos saber si esta información basta para decidir en su favor o no, y hay que razonar la respuesta. Fijémonos ahora que el enunciado del problema no nos da información sobre cuáles son los genotipos y fenotipos de los padres, solo nos habla de los hijos, pero a partir de aquí podemos ir hacia atrás. Nos dice que el varón tuvo tres hijos con una mujer, los dos primeros lo reconoce, y los dos primeros son de grupo AB y de grupo 0. Eso nos dice entonces, el de grupo AB tiene genotipo IA mayúscula y B mayúscula, y el de grupo 0 tiene genotipo I minúscula y minúscula. Si se reconoce el varón que estos dos son hijos suyos, las posibilidades que hay de que las combinaciones genotípicas de los padres para poder tener estos dos hijos podrían ser estas. Podríamos intercambiarlos y haría lo mismo. Es decir, podemos suponer que el varón es de grupo A y la mujer es de grupo B, y ambos son oterocigóticos. En este caso, estos dos hijos efectivamente pueden ser hijos de ellos. Pero, ¿qué ocurre con el tercer hijo, que es de grupo AB? Si el varón reconoce a estos dos hijos, y suponemos que esto es correcto, porque así podrían tener los hijos de grupo AB y de grupo 0, podría ser perfectamente posible que el tercer hijo de grupo B sea hijo de él también, porque heredaría de su madre, en este caso, el alelo B mayúscula, y de su padre el alelo I minúscula. Por lo tanto, no tiene razón a la hora de decir que su tercer hijo no es suyo. Según los datos que nos da el problema, puede serlo perfectamente. Y vamos a finalizar con un tercer problema, que dice, si el padre de un niño de grupo sanguíneo 0 es del grupo A1, y la madre del grupo B, ¿qué fenotipos sanguíneos pueden presentar los hijos que puedan tener? Si trasladamos los datos a nuestro ejercicio, nos dice, el padre es del grupo A1, la madre es del grupo B, y el hijo es del grupo 0. Esto ya nos da la idea de que el hecho de que el padre sea de grupo A1 significa que es heterocigótico. Y la madre tiene que serlo también, porque si no podrían tener un hijo de grupo 0. De manera que, con esto podemos completar los datos. Es decir, el padre es del grupo A, heterocigótico, la madre es del grupo B, heterocigótica también. Por lo tanto, los gametos que va a formar cada uno de ellos son, el padre formaría gametos, la mitad con el alelo I mayúscula, la otra mitad con el alelo I minúscula. La madre igual, pero en este caso con los alelos I B mayúscula, y con el alelo I minúscula. Cuando hacemos los cruzamientos correspondientes entre los alelos masculinos y femeninos, resulta que nos salen cuatro posibilidades distintas. Estos serían los genotipos. La cuarta parte sería IA y B, fenotipo AB. La cuarta parte sería IA y minúscula, fenotipo A mayúscula. La cuarta parte sería IBI, fenotipo B mayúscula. Y la cuarta parte sería I minúscula y minúscula, fenotipo 0. Es decir, tienen cuatro posibilidades de descendencia, cada uno de ellos con un 25% de probabilidades.